Hoy vamos a hacer una ensalada, como la salsita la vamos a hacer con vinagre balsámico, aceite de olivo, se puede usar una nuez o varias, en este caso yo tengo macadamia, azúcar y mantequilla, arugula y lechuga como ingrediente base, chile dulce de dos colores, tomate de dos colores, vamos a aprovechar unas espinacas del jardín y una pera. La macadamia la vamos a partir en pedazos grandes, no muy pequeños. Ahora vamos a cocinar la mantequilla con el azúcar y de último le agregamos las semillas, en este caso la macadamia. Primero vamos a derretir el azúcar moreno, cuando ya está derretida vamos a incorporarle la mantequilla y por último las nueces, en este caso la macadamia. Aquí estamos derritiendo el azúcar moreno para incorporarle la mantequilla, cuando ya vemos que está completamente líquido y que se separa al pasarle uno la espátula o la cuchara. Ven, aquí se separa, ven como se separa, tiene un color bonito de caramelo. Le vamos a incorporar la mantequilla rápidamente, esto hay que hacerlo muy rápido, vean. Se retira un poco del fuego y se le incorporan las semillas todas. para que se tomen de la mantequilla y el azúcar, para que no queden pedacitos de macadamia en en la tabla. Ahora vamos a lograr que todas se impregnen bien del azúcar y vamos a ponerlos en una tabla, con un papel encerado encima, para que después lo vamos a quebrar y usar en la ensalada. Ven como se separa el fondo, esto es un caramelo, ven como ya se va separando del fondo. Ese es el punto que necesitamos, que se vaya separando, que el fondo nos quede limpio, para poderlo estirar y después quebrar. Ven como se ve limpio. Aquí ya, ahora sí, ya se tomaron las nueces. Vamos a poner las nueces sobre un papel encerado con el caramelo, para posteriormente quebrarlo y usarlo en la ensalada, como ingrediente en la ensalada. Esto se puede quebrar con la mano o se puede quebrar con algún instrumento, en este caso tenemos una piedra. Entonces para soltarlo y ponerlo en pedazos más pequeños. Vamos a utilizar varias peras pequeñas, tres o una grande. En este caso yo no conseguí pequeñas, entonces conseguí una grande. La vamos a partir a la mitad primero, después le vamos a sacar el centro, donde van las semillas. La pera no está ni muy madura ni muy dura. Tiene un color empezando a madurar. Entonces vamos, aquí tengo un tazón con agua con sal, para que no se nos ponga negra. Y vamos a hacer las casas o tajaditas delgaditas, que las vamos a utilizar en la ensalada ya de este tamaño. Claro, si la pera es más pequeña, las tajaditas son más pequeñas. Esta al ser una pera grande, las tajaditas salen generosas. Ya tenemos las peras en agüita con sal, las nueces o macadamia caramelizada. Ahora vamos a partir los chiles dulces, el verde y el amarillo en tiritas. No muy pequeños, está bien así. Cuando ya tenemos todo esto, vamos a aprovechar y vamos a partir los tomates. Los pueden poner enteros o a la mitad o en cuartos. Depende del tomate. Este está grandecito, lo podemos poner en cuartos. Si es un tomate pequeño como este, puede ir entero. Y este puede ir a la mitad. Entonces varíen, no tiene que ser todo igual, como ustedes gusten. Yo no soy muy uniforme, así que todo lo hago diferente. El chile dulce también en tiritas. Nosotros estuvimos estudiando sobre la lechuga. Esta es la de mano. Vamos a usar. Pueden usar de tres tipos. Ahora vienen paquetes. Yo la corto en pedacitos grandes y la parto con la mano. Vamos a usar varias lechugas. En pedazos que se puedan llevar al plato sin que sean demasiado grandes, que la gente sepa que se va a comer, no solo es un adorno. Después la erúgula. Igual la parto con la mano. Vamos a partir pedacitos como este, que pueden caber en un tenedor. Perfectamente. Yo, generalmente, si la avena central está muy dura, la uso en otra cosa. No la incorporo. Y estas son las espinacas. Que las voy a poner enteras, porque tienen muy buen tamaño. Este es un poquito más grande, la parto a la mitad. Estas pequeñitas van enteras. Y así voy haciendo una cama de arúgula. Aquí vemos la arúgula. Espinaca. Enteras las espinacas. Vean que lindas están del jardín. Vamos a ponerle otra lechuga. ¿Ven los pedazos del lechugo? Pueden usar lechuga de tres colores. Cuando ya tienen la camita lista de las hojas, vamos a incorporar los chiles dulces. Separados, para que se vea bonito y que cada persona que se sirva, tenga un poquito de cada cosa. Y vemos chile dulce verde, chile dulce amarillo. Ahora le vamos a poner tomates. Los más pequeños enteros. Si yo consigo pequeños, me gustan mucho. Ahora vamos a poner los tomates amarillos. Los distribuimos. Vamos a escoger los más pequeños. Ahora vamos a ponerle las peras. Como ya estaba en agua de sal, ven que no se pone negra. Está blanquita. Entonces vamos a ponerlo de una forma que se vea alegre. Se vean los cajitos. Para que se distribuya por todo lado. Por último, podemos hacer varias capas con todos los ingredientes. Por último, vamos a usar la nuez moscada caramelizada, que pueden ser nueces, pecanas, como gusten. Vamos a ponerle otras hojitas alrededor para que se vea bonito. Hay que ser generoso ponerle bastante. Vamos a volver al verde para no perder los colores, el contraste. Vamos a incorporar así unas hojitas salteaditas para que no perdamos el verde. Acuérdense que estaba la cama abajo. Aquí ya tenemos la ensalada. Lo que nos falta es el aderezo. Aquí tenemos la ensalada con todos los colores. Si usted come queso, puede usar queso feta. Perfectamente le puede poner pedacitos de queso feta o gorgonzola, la que a usted le guste más. Cualquier queso de su preferencia, le puede poner unos pedacitos también. Vamos a hacer ahora una reducción del vinagre balsámico con aceite de olivo y un poquito de azúcar y sal. Ahora vamos a poner un poquito de azúcar para que se derrita. 2. 2. Y una tenía. 2. Y un poquito de mezcilla. Y con el vinagre balsámico. 8. Y un poquito de azúcar. vamos a ir deshaciendo el azúcar cuando ya esto esté líquido y un poco reducido está listo para incorporárselo a la ensalada servimos el platito y le chorreamos encima un poquito de la reducción del vinagre balsámico con el aceite de oliva y el azúcar siempre es bueno ponerle al final una pizca de sal para levantar los pobres aquí tenemos un platito con un pedacito de lechuga arúgula y tres hojitas de espinacas ya vamos a servir vamos a tratar de que los colores queden repartidos vamos a ponerle un rojito aquí porque puede servirnos para navidad que tenga colores de navidad vamos a ponerle una pera si usan el queso lo pueden poner en este punto o aquí revuelto unas semillitas y por último la reducción que cocinamos el azúcar con el aceite de oliva y el vinagre balsámico ven que queda un poquito más espeso que si solo fuera cocinado y lo ponemos el aderezo esta es la receta que tenemos de arúgula y lechuga con el Gracias por ver el video.